Un momento con... Nuestro invitado, político, militar, abogado. Imagínense ustedes, tiene especialización en gerencia del sector público, en relaciones laborales, en tributos internacionales. Ha tenido enormes responsabilidades, desde constituyente, desde presidente del CENIAC, en un laxo importante, y gobernador del estado de Táchira, hasta hace muy poco, pero también, hoy en día, ministro de Comercio Exterior. Nos acompaña José Gregorio Villalba Mora, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, muchas gracias, estamos contentos de estar acá, en Hola, Hola, Venezuela. Mire, este equipo es exigente, ministro, exigente. Escucha, escucha Camila, ministro. Ellos, cualquier Hola, Hola, Venezuela no los convence, entonces tiene que repetir. Hola, Hola, Venezuela. ¡Eso! Así, 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 así salió un táchidense. Seguro, ese salió de, allá de, de, de Rubio, y cruzó la frontera de Mérida, y pasó por allá por Trujillo, y llegó a Varina, que es donde comienza la cordillera andina, ¿no? Y comenzamos para acá, avanzando hasta Caracas. Así es, poco a poco. Ahora, yo, yo, yo revisaba y leía un poco, bueno, parte de las responsabilidades que le ha tocado asumir en tiempos de revolución. ¿Qué ha sido lo más complejo que a usted le ha tocado asumir en estos momentos? Si hablamos desde 4 de febrero a cada una de las etapas que le ha correspondido estar, además que desde muy joven está en estas líneas. Ser gobernador del Estado Táchira es muy complicado. Hay un gran desconocimiento, ¿no?, a nivel capital, central, que ocurre en el Táchira. El Táchira tiene una súper y gran oportunidad para fortalecer el tema económico y, sobre todo, brindar la paz de Venezuela. Ahí tenemos un grupo de gente preparada, capacitada, pero hay que entender el tema, sobre todo el tema económico. ¿La complejidad del Estado Táchira es por ser zona fronteriza? Todas las zonas fronterizas del mundo son complicadas y más cuando es un tema económico. Hay un gran diferencial cambiario. A mí me aterra y me preocupa cuando a nosotros se nos ha olvidado hablar de la resolución número 8 del año 2000, que le ha hecho un daño terrible a Venezuela, donde nosotros no hemos ido a la base fundamental del daño que ha causado la moneda venezolana, como Colombia ha preparado leyes, decretos, resoluciones internas para las fronteras. Hay unas leyes a nivel nacional, hay unas leyes hacia Ecuador, pero hay unas leyes sobre todo para Venezuela. Y yo les puedo traer para acá en un próximo programa algo que la gente desconoce del país, cómo Colombia ha hecho leyes, donde dice cuáles son los puntos de acopio con nombre y apellidos en Colombia, cuál es el listraje permitido de contrabando de diésel, de combustible hacia Colombia, cómo participa la DIAN colombiana, que es la homólogo del CENIAT, cómo hay una permisología al contrabando en Colombia y donde, de alguna manera, la Policía Nacional de Colombia y las Fuerzas Militares Colombianas ayudan al tema del contrabando. Porque también, ¿qué nos ha tocado a nosotros en Venezuela? Que hacer una afición al tema de la ley, inventando un contrabando de extracción, que eso no ocurre en ningún país del mundo. Nosotros tenemos que proteger nuestras fronteras para que no haya contrabando hacia las fronteras vecinas. ¿Y qué es lo que nos ha costado? Cuando le corresponde al país de destino controlar las fronteras y el contrabando. ¿Qué nos ha faltado? Bueno, mucha difusión, sobre todo comunicación. No informar. Una cosa es informar, otra cosa es comunicar. Y decir qué ocurre en fronteras es un tema económico. Es una situación, una actividad comercial y hay que verla así. No las vamos a resolver con fusiles, no las vamos a resolver con represión. Represión, vamos a resolver con los criterios económicos, colocando producto a vender a Colombia en pesos colombianos, vender a Colombia en dólares americanos, en divisas, en petro. Tenemos que ir hacia allá. Y el presidente Nicolás Maduro ha hecho la apertura sobre este particular. El tema de la gasolina, porque nosotros ayer casualmente conversábamos con un economista ese tema tan complejo. Decía, bueno, el tema de la gasolina, incluso él decía, bueno, hay que sincerar el tema, el precio de la gasolina, porque es uno de las vías que se va a Colombia, es un insumo que se va a Colombia. ¿Qué se puede hacer con ese, que además es uno de los que se va a vías, contrabando? Bueno, primero le voy a decir algo que todo el mundo lo sabe en Venezuela. Cuesta un bolívar un litro de gasolina de 91 octanos y cuesta seis bolívares la de 95 octanos. En Colombia, en Cúcuta, la gasolina es de 87 octanos. Cuesta 78 mil bolívares un litro, 78 mil. Mira, aquí cuesta un bolívar. ¿Qué están diciendo? Agarra 100 litros de gasolina, que son 100 bolívares, te lo llevas para Colombia, que estamos hablando de 7.800 mil bolívares en cada pase. Conviendo el tema permisología, Colombia permite el DEI. 75 litros de combustible puede pasar a un ciudadano a Colombia y no hay reparo de contrabando. Y no, es ilegal. Si es 76 litros en adelante, él va y lo informa, Pedro, a la autoridad de la DIAN o a la autoridad de la Policía Nacional de Colombia y automáticamente paga la diferencia de 76 en adelante de impuestos y es totalmente legalizada. Ese es uno. El otro elemento es que tiene cuatro puntos de octanaje más. Si es de 87 a 91, pero si es de 87 a 95, tiene ocho puntos de octanaje. Eso vitaliza el motor, tiene más fuerza, más resistencia, perdura más el motor en su vida útil. Hay cosas que estamos evaluando. Pero cuando vuelvo a la resolución número ocho, el año 2000, el presidente era Pastrana y el ministro de Finanzas era el actual presidente economista, el presidente de Colombia actual. Entonces, ¿qué vemos? ¿Qué ocurre ahí? Santos Calderón, ¿qué ocurre allí? Que era un plan contra Venezuela. ¿Y quién lo dice? Lo dice en leyes internacionales que le hemos evaluado. Se hizo un estudio donde participó Venezuela y Colombia y dijo, entre otras cosas, por ejemplo, empezamos con el tema combustible, uno, de los lubricantes. Pero, ¿quién ha hablado de que tiene 4,321 casas de cambio legales en Cúcuta? Más de 8,000 ventas de dinero de ambulante en la calle. Entonces, en este lado venezolano no hay casa de cambio, que lo estamos ahorita mejorando. Entonces, tenemos que nosotros dar una batida económica. Y yo tengo, gracias a Dios, que como usted me dijo, estuve de intendente de aduana, después fui presidente de los aeropuertos de Venezuela, especialmente de Maiquetía. Fui subpresidente del CENIAT. Y la oportunidad que me dio la vida de ser durante casi 5 años gobernador de Altachira, me ha dado una cobertura sobre el tema económico, sobre el tema mercantil y el tema comercial, que hay que atacarlo. Ahí está nuestro gran bandera y nosotros con leyes lo vamos a hacer. Porque la tasa representativa del mercado que habla el Banco de la República de Colombia, es la que nos afecta en el tema financiero y es el que ha manejado todo un plan del Dollar Today, que está, las oficinas operativas están en Cúcuta, pero la oficina administrativa está en Miami. O sea, podríamos hablar de todo un embrujo, llamarlo así, en el tema económico. No es solamente un tema de fusiles, es un tema económico. Colocarle mente, confianza, para poder nosotros llegarle a la médula y arrodillarlos en el tema económico. ¿Cuál serían esos detalles que pudieran ir dando poco a poco el fin de esta situación que nos ha puesto Colombia? Bueno, nosotros colocar leyes iguales. Por ejemplo, ¿qué estarían en estas leyes? Una ley igual es la que se está adelantando el señor presidente de la República con su equipo económico en el tema de la apreciación real sobre los temas de los combustibles. O sea, ¿cuál va a ser la apertura de los combustibles a Colombia? ¿Cómo podemos manejarlo? ¿Cómo va a haber una racionalidad en el tema de combustible? Y ese es uno. Otro elemento es nosotros, definitivamente, quitándonos cualquier pensamiento impuro que haya entre nosotros, es venderle productos a Colombia. Lo que no le vendamos, se lo llevan de contrabando. Vamos a vendérselo legalmente, como fue el país, a un precio... Con precio internacional. Con precio internacional, que para nosotros sea de un gran valor, pero para que ellos sean asequibles. ¿Qué se ha logrado, Pedro y Nahir? ¿Qué se ha logrado? Que nuestros productos, que también, eso tiene una validez de alguna manera, nuestros productos, que son de calidad, son altamente comestibles, son deseados en todas las islas del Caribe y en los países vecinos. O sea, que ya no tenemos que hacer esos grandes boom de publicidad, de eslogan. La gente está apetecible en el extranjero para comprar productos hechos en Venezuela con calidad y, sobre todo, con una persistencia en lo nutritivo y en la mejora en cada uno de sus productos. Ahora, nosotros le hemos visto a usted realizando reuniones en esas cuatro zonas especiales, en estas zonas donde también se han desarrollado diálogos y se han presentado propuestas en materia económica basadas en su experiencia, que usted dice, bueno, experiencia en el tema tributario, en el tema económico, el ser gobernador del Estado Táchira. Es decir, todo eso le permite también, quizás, tomar decisiones más adaptadas a la realidad. ¿Qué necesita el país o qué acciones se deben tomar para solventar el tema económico, para paliar este tema económico? Pero me lo va a contar luego de la pausa. Tiene ventaja. Además que vino con cualquier cantidad de material. Yo cuando vi esto dije, y el ministro va a tener oportunidad de mostrar todo lo que trajo. No, lo sabemos, pero en la medida de lo posible trataremos. Usted va a anunciar el tema que viene a continuación. A ver, es este. Este tengo que ver acá. Usted lo anuncia y manda el corte. Y lo ha bailado, me imagino, ministro. Andy Montañez, el tema casi te envidio. ¿Y eso por qué? ¿Por Dair? ¿Casi te envidio? Claro. Ya venido. Estaba viendo el nombre de Dair. Dair es, eran los decretos que mandaba el rey de Marruecos. Es así, el nombre significa decreto. No solo trajo esto. Trajo historia. Trajo otras cosas. El libro gordo de Petete. Gracias, ministro. Ya venimos. Hacemos la pausa y venimos. Contenido interesante. Ideas que proponen. Concepto fresco. Actitud diferente. Esto está al aire. Con Tairral y Pedro de Azul. Siete de la mañana, cuarenta y cuatro minutos. Estamos de vuelta con ustedes, conversando. Ah, la frase. Gracias, Helio, por recordarme. La frase, Pedro. Además, esta frase es de Vita Perón. El capitalismo foráneo y sus sirvientes oligárquicos y entreguistas han podido comprobar que no hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de sus derechos. Ahora, si siete cuarenta y cuatro minutos, continuamos con el ministro de Comercio Exterior, José Gregorio Bielma Mora, compartiendo con nosotros esta mañana. Le voy a dejar una pregunta al aire y es basado en la experiencia y en las responsabilidades que había tenido anteriormente. ¿Cuál considera usted son las soluciones en materia económica que se deben ejecutar? La primera solución, pareciera que no tuviera el arraigo en el tema de números económicos o de moneda, es la confianza de los venezolanos, la confianza mutua, la confianza de los empresarios, industriales, comerciantes, cooperativas en el gobierno. No la hay ahorita. Y el gobierno, la confianza en los empresarios. Te voy a poner un ejemplo. El señor presidente Nicolás Maduro aprueba una normativa cambiada número treinta y cuatro, donde le da al empresariado venezolano la oportunidad de exportar y del cien por ciento de la exportación, sesenta es para el empresario y cuarenta vende las divisas al Banco Central de Venezuela. Después la mejoraron ochenta para el exportador y veinte para el estado en divisas vendidas al BCB. Eso fue del año dos mil catorce al año dos mil dieciocho. Entonces, cuando el presidente manda revisar qué han pagado, el pago prácticamente era cero. Entonces, allí empieza la situación. Vuelve el gobierno a creer en los empresarios industriales que se convierten en exportadores, los estimula para que hagan las cosas bien. Y hemos tenido que ahorita, prácticamente, el presidente me dijo en una carrera nacional, Vielma, empeñas tu vida para que los exportadores le devuelvan el veinte por ciento o el cuarenta de acuerdo a la época que se dio la exportación. Y lo hemos logrado. Lo hemos logrado poco a poco, pero a costa de qué. ¿Cuánto se ha recaudado? En el mes de abril fueron quince millones ochocientos mil dólares. Yo estoy ahorita de cobrador. Estoy ahorita de cobrador. Y eso le hace un gran daño a la economía. Porque un ministro de Comercio Exterior debe estar es para agilizar las exportaciones, simplificación de los trámites administrativos. Si hay una traba, resolverla. Mire, este país, también tenemos que ver, estamos rompiendo estructuras, ¿no? Estamos a todos ayudarnos. Porque aquí estamos todavía aspirando que el petróleo esté a ciento o veinte dólares en el barril. Y eso es un error. Está subiendo ahorita, está a sesenta y cuatro, sesenta y cinco. Ahí va muy bien, gracias a Dios. Pero tenemos que creer en la economía. Como usted me hace, ¿cómo resolvemos este problema? La pregunta, bueno, todos exportando, todos produciendo. Y creo que decía Pedro cuando estábamos en el corte, si todos nosotros nos unimos, cada quien en su área, el obrero, el empresario, el gerente, el directivo, todos empezamos a trabajar en función del bien común. Nosotros hablemos adelante. Ahora, entendemos los empresarios y el sector trabajador, el Estado venezolano, por supuesto que sí lo entiende, que estamos en una guerra. En una guerra se produce. Después de la Segunda Guerra Mundial, Asia surgió precisamente de la ceniza y pudo vencer que hoy en día Asia, los países asiáticos se han convertido en una gran potencia. Muestra de ello China, muestra de ello el mismo Taiwán, el mismo Corea del Sur. En Venezuela, el venezolano, el empresario venezolano, el sector trabajador está dado, se da cuenta que está en medio de una guerra y que para salir de esto lo que hay es que producir, trabajar más y dejar a un lado las prebendas o las solicitudes o dame más Estado para producir, sino que lo que hace falta es fuerza de trabajo. Bueno, a nosotros nos corresponde en esta época a ustedes, amigo, sobre todo a ustedes que tienen que comunicar, que tienen que de alguna manera incentivar. Nuestro empresariado, nuestra industria, nuestros comerciantes, vivieron pegados a las bondades del gobierno, pendientes de divisas, pendientes de que lo ayudaran, pendientes de que le dieran plata, aquí invertían poco y lo colocaban en el extranjero. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahorita? Nos toca hacer una cultura, a todos nosotros nos toca hacer cultura de exportación, una cultura del cuidado. El señor presidente decía en estos días con mucho arraigo, decía una cultura del mantenimiento, una cultura del cuido. Entonces, la economía es eso, mantener, cuidar, persistir, sobre todo crear, no votar y multiplicar. Yo tengo una fe inquebrantable. Entonces, usted me acaba de preguntar, ¿cuántos recursos usted logró en el mes de abril? 15.800.000 dólares que ingresaron al Banco Central de Venezuela por nuestra gestión, eso para mí es un orgullo, porque no hicimos gastos en publicidad. Claro, hemos hecho cualquier cantidad de reuniones, por ejemplo, los camaroneros. Hemos hecho 14 reuniones con los camaroneros en grupo, pero ¿cuántas cartas hemos enviado, cuántas llamadas telefónicas hemos hecho para que le vendan las divisas al Banco Central de Venezuela? Yo sé, usted se imagina, un ministro debe estar planificando, orientando, incluso un ministro de comercio en Venezuela, si está en Venezuela o un ministro de comercio de cualquier país que esté en el país, está echando el carro, pues, porque él debe estar afuera en las embajadas, promocionando, negociación, trayendo inversiones a Venezuela. Bueno, pero a nosotros nos tocó eso ahorita y lo estamos resolviendo. Ahora, qué importante lo que hemos hecho, en tan poco tiempo, en cinco meses, pero con algo que debemos también promover en este país. Cuando cambie un ministro, no comience desde cero. Tengo la ventaja que Jesús Faría, un hombre extraordinario, doctor en economía, revolucionario, un hombre humilde, que fue el fundador del ministerio. Él hizo una base. Después vino Pérez Abad, también economista, un hombre también de alzada, formado. Él continuó al señor Jesús Faría y yo continúo a ellos dos. Los he llamado, me he reunido con ellos, porque eso es la ventaja de la continuidad. Ahora, ¿qué hemos hecho nosotros? Aquí tenemos, esto es un orgullo, la ley de inversiones extranjeras, que había un temor de que íbamos a acabar. Bueno, esta ley de inversiones extranjeras da el 29 de diciembre del año 2017, tiene unos cuatro meses, ya tiene diez hermanitos traducidas al idioma ruso, ya la tenemos en ruso, la tenemos en el idioma comercial, el inglés, la tenemos en el idioma árabe, está en persa, mandarín, francés, otro. Y usted me dirá, ¿cuánto costó eso? Voluntad, no, hablamos con los enviadores acreditados en Venezuela, los que están en el extranjero, háganme la traducción, eso costaba cada uno como, ah, eso lo cobran en dólares, porque podemos hablar también del tema de dólares. Ahora, cobran 15 mil dólares por traducir una ley, entonces nosotros lo multiplique, 15 mil dólares por 10 leyes que hemos sacado en diferentes idiomas, le hemos ahorrado al país 150 mil dólares. Ahora, yo quiero que usted colocara acá el tema del petro, porque estamos hablando de comercio exterior, estamos hablando también de que el petro surge en un momento en donde Venezuela está sancionado, no solo por Estados Unidos, sino también otros países que se han sumado a estas sanciones. ¿Qué se logra con el petro? Bueno, el petro es, aquí está, también tenemos un libro, hizo Ricardo Sánchez, una copilación, yo hice la introducción de este libro, es como el ABC, ir poco a poco entendiendo, pero para nosotros el petro, que es nuestra criptomoneda, para Venezuela es un despertar, como algo nuevo, pero hay que recordar que el fundador de las criptomonedas en el mundo, bueno, hay que darle el nombre, el dinero digital, es dinero digital, fue en el año 2008, en un artículo que escribió el New York Times, que supuestamente es un japonés, hace 10 años, 2008, 2018, nosotros estamos despertando algo que está ocurriendo en el mundo, que comenzó con una moneda que es Bitcoin, y que ahora tiene muchas, hay más de 1.072 monedas en el mundo, y que nosotros estamos impactando con el petro. El petro ha sido tan positivo para Venezuela, pero que ha impactado tanto al mercado, que el presidente norteamericano hizo una reacción sobre el petro, más no sobre las 1.072 monedas que hay en el mundo. Entonces esto es un elemento... El petro no sustituye al Bolívar. El petro es otra moneda, es más, nosotros se llaman casas de intercambio, no casas de intercambio, es casas de intercambio donde puedes cambiar divisas, por ejemplo, dólar, euro, chuanes, lo puedes intercambiar por Bitcoin, por Ethereum, por Petro. Es una casa de intercambio donde se negocia la moneda. Ah, pero, ¿qué pasa con el petro? El petro es de confianza. El petro, si usted está en la cafetería, o en una peluquería, o en una reunión, y usted habla mal del petro, el petro no sale adelante, porque el petro genera, es un tema de confianza, es un tema de credibilidad, de respon... ¿Qué es una moneda, una criptomoneda? Es confianza, confidencialidad, responsabilidad, firmeza y creatividad. Esto es una criptomoneda porque además la criptomoneda se va formando en grupos, se llaman grupos económicos, grupos de trabajo, que van formando, a través de unos bailes, van formando una moneda cada, supuestamente un valor cada 10 minutos. Entonces, es algo que tenemos que ir perfeccionando y que nosotros tenemos que ir conociendo a cabalidad. Y tenemos que divulgarlo todos los días. Pero ¿quién es el que debería encargarse de esto? Realmente, el sector privado. O sea, la industria, el empresario, el comerciante debería empezar a hablar de este lenguaje. Generar la confianza en él. Sí, porque el blockchain va. Eso va. Aunque yo no quiera, va. Y nosotros, es una realidad del mundo, ya en República Checa, se están colocando chips. Llega, la gente compra y pasa el chip y compra café, hace mercado, va a la tintorería. Es algo normal. Pero, ¿qué quiero también decirle yo con mucha calma? Poco a poco, por ejemplo, los padres de Pedro y los padres míos, tenían resistencia al cheque, querían efectivo. ¿Cuánto le costó? No, pero es un cheque, es un papel, ¿cómo que eso vale tanto? Hasta que se acostumbraron. A mi generación le tocó que acostumbrarse al tema de la tarjeta de prepago, o la tarjeta de débito, o la tarjeta de crédito. No creían en eso. No, no, yo quiero un efectivo. Después, a otras generaciones le correspondió creer en las transferencias. No, pero es que no te hizo una transferencia. No, pero yo quiero el dinero en efectivo. Hasta que fue creyendo. Y a nosotros nos toca que reeducarnos, educar, y que nuestros hijos que tengan la confianza en los temas informáticos, crean en la criptomoneda o en estas monedas electrónicas que se llaman dinero digital. ¿Cómo va el proceso de confianza y de confiabilidad por parte del sector empresarial venezolano con el Petro? Lo están haciendo y parte de esta situación también del bloqueo, porque... ¿Qué es lo que ocurre? El bloqueo no solamente es para el gobierno o para algunos funcionarios del gobierno que supuestamente dicen que tienen dinero en el extranjero y tienen bienes, y no han comprobado el primero para poder sancionarlo realmente en Venezuela. ¿Cuál es? A tu pregunta. ¿Qué otro debemos hacer? Es promover que el privado lo haga, pero el gobierno lo hizo. Ya el señor presidente ha hecho compras, que ya lo ha dicho, ya está dando dinero en las zonas económicas especiales. 20 millones de petro dio a la zona económica especial que vamos a crear por en Aguatire, en el estado Miranda. 20 millones de petro dio también en la zona económica especial Maracaibo, San Francisco, en el estado Zulia. Y ya se han hecho transacciones con Brasil, que lo ha hecho Sencoes con decreto del Ministerio de Finanzas y el ministro Castro Sotelo. Ahora, ¿qué queremos? Que la gente se eduque, que la gente vaya evaluando, que la gente vaya revisando, porque la idea es que lo haga. Pero esto descansa en el sector privado. Pero que lo haga bien, que no venga esos genios de la economía o de la finanza y busque un elemento para torpedear esta gran idea. Mira, esto es tan grande y somos tan mezquinos en Venezuela que no hemos reconocido que el presidente Nicolás Maduro lanza una criptomoneda con una referencia importante en el petróleo, en el oro y en otros metales preciosos. No queremos reconocerlo. Eso es una audacia. Pero cuando empezamos a evaluar y empezamos a revisar y a leer, Lituania y Letonia tienen más de 10 años en esto. Porque es que el petro o los sistemas de criptomonedas, yo estaba leyendo un libro sobre lo último, los blue chains. Bueno, comienza que el mundo va a esto. El mundo va al carnet de la patria. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver el petro con la carnet de la patria? Eso, que tienes tu cartera o tu billetera digital, eso es, eso está en los blue chains. Entonces, tenemos que ir leyendo y para allá. El presidente Nicolás Maduro, con su tren económico, nos ha ido educando. Ahora, educando a las mujeres, a los ancianos, a los hombres, para cuando recibe el bono. Eso es, diciéndote en forma indirecta, pero educándote a la manera del manejo del dinero digital a través de un sistema que ahora es el carnet de la patria. Tengo dos inquietudes, ministro. Tenemos dos inquietudes y dos minutos. Y dos minutos. Una es la nacionalización de las importaciones. Es decir, que sea el mismo Estado que importe la materia prima y el nacional, el empresario, les compre al Estado con bolívares, ¿verdad? Para que no se pierdan los dólares que se le entregan a las empresas y se queden por allá por el norte o en otros países donde dicen ellos que traen la materia prima. Y lo otro es la canasta de... De monedas. De monedas. Que anunció el presidente Nicolás Maduro el año pasado. Yo... Que lo propuso en la constituyente. Además lo propuso en la constituyente. Y eso llamó mucho la atención porque pudiéramos pensar que empresarios iban a obtener, en el caso de traer materia prima de China, iban a tener los yuanes o cualquier otra moneda extranjera en esa cesta de monedas que planteaba en las casas de cambio. Cuéntanos, ¿cómo va eso y qué se puede hacer en cuanto a la nacionalización de las importaciones? Vuelvo otra vez a la confianza. Si nosotros ponemos los precios, por ejemplo, en Bolívar, lógicamente en diferentes divisas, pero lo ponemos en Bitcoin y lo ponemos en Petro, ya usted está viendo el tema logístico, ya estoy hablando de las importaciones. Y uno se mete a algunas páginas y dice, el precio del contenedor de distancia de un puerto a otro puerto en diferentes monedas, en Bitcoin y en Petro. Eso hay que colocar ahora los precios. Usted me dice, ¿cómo podemos generar confianza? Que venga un decreto que ordene que coloque los precios en Bolívar y en Petro. Así como lo estamos colocando, el barril del petróleo en yuanes, en dólares, en euros, por lo en Petro y en Bitcoin o en Ethereum. Ahora, a su pregunta, yo estoy de acuerdo, todas las importaciones en materia prima que la maneje completamente el gobierno y después se la venda a un precio solidario, pero... Que no genere pérdida tampoco. Que no genere pérdida al gobierno. Que tenga un margen de ganancias. A los empresarios, pero voy a hacer otra propuesta. Si usted es empresario, y me está escuchando, y trae el 100% de materias primas con su dinero, no con Bitcoin, ni con Petro, sino con su dinero que usted tiene en el extranjero, usted trae el 100% de materias primas, aquí las transforma. Y nosotros le vamos a dar la oportunidad de que usted exporte el 50%, y el 50% lo deje en el país, en todas las áreas. Por ejemplo, ¿qué propuestas hemos recibido? Hay un empresario que va a traer tractores CKD de la India. Aquí los va a armar. Pero la idea de él es que colocarle el 40% de materias primas, que son todo lo que son guardapancos, caucho, freno, el volante, los faros, hechos de Venezuela, para poder exportarlo después, con su dinero, no está vendiendo plata a nadie. Por ejemplo, hay un señor del estado Bolívar, que quiere sembrar 60 mil hectáreas, que en este momento no están cultivadas, son entre 8 y 10 millones de dólares. Con su dinero, él va, son 60 mil hectáreas, como dice la ley, que son improductivas, incultas, que no se está trabajando ahorita. Si él las trabaja, el 60 mil hectáreas, deja 30 mil hectáreas de producción multiplicado por 5 mil kilos por hectárea, lo deja a la gran misión, a los tres soberanos, y el resto lo exporta. ¿Qué está generando él? Empleos bien pagados, se mueve la logística de transporte, se mueven los barcos de exportación, ingresan recursos a las alcaldías, gobernaciones y, por supuesto, al CENIAT. Él está haciendo un trabajo por el país, colocando productos en el extranjero y está alimentando a Venezuela. Yo puedo poner todos los ejemplos que me ha llegado, pero sé que el tiempo es corto. Claro, el tiempo es cortísimo, además nos quedamos con preguntas, agradecemos a todos los que escriben, además que se conectaron muchísimo con el primer planteamiento que realizó con respecto al tema Colombia-Venezuela. Así que queda esto como para un segundo programa, para invitarlo nuevamente, porque, honestamente, pues cualquier cantidad de consultas que siempre vale la pena, pues aclararle a toda la audiencia. Gracias por acompañarnos, ministro. José Gregorio Vielma, amor, en este programa hoy. Bueno. Con mucho contenido económico y, por supuesto, conociendo al ministro la experiencia en cuanto a la finalidad. Mira, y mira todo lo que quedó, todo lo que quedó acá. Los libros gordos. Mira lo que nos quedó aquí, ve, cómo invertir en Venezuela. Esto no había estado, una guía de inversión. Guía del inversionista. La tenemos en español y en... ¿Dónde la encontramos? ¿Dónde la encuentra el...? El Ministerio de Comercio. Esto es nuevo, nuestro. Esto lo hicimos ahorita. El portafolio de inversiones. Esto nos lo piden todas las embajadas, todas las embajadoras, aquí está, en español y en inglés. Y tenemos la guía del inversionista también, en español y en inglés. Bueno, aquí estamos haciendo de todo, porque queremos a Venezuela. Como dice Pedro, queremos a Venezuela. No se desanime. Véngase para acá. Claro, pero confianza. Invierta. Confianza. Somos el país grande con una gente extraordinaria. Y quiero a los venezolanos y a las venezolanas que vamos a hacerle adelante con su convicción, con su empeño y con su destreza, saldremos adelante. Y queremos que los que sepan del país, regresen a la patria. Así es. Ah, el sello. Hola, hola, Venezuela. Chao, chao, Venezuela. Chao, chao, Venezuela. Me quedo.